Hoy ya no estás y no sé si volverás Pero en mi mente y corazón vivirás Por siempre te voy a extrañar Por toda una eternidad Aún extraño tu cuerpo y tu voz Y aún extraño tu acariciar mi amor No sé si puedas soportar La soledad me va a matar Como quisiera no te fueras de mí Como quisiera no hubiera sido así Yo ya no puedo estar sin ti Si no vuelves voy a morir Como quisiera no hubiera sido así Como quisiera no te fueras de mí Yo ya no puedo estar sin ti Si no vuelves voy a morir Aún recuerdo cuando estabas aquí Aquí a mi lado y yo era tan feliz Hoy ya no puedo estar sin ti Regresa pronto Ya ven a mí Aún extraño tu cuerpo y tu voz Y aún extraño tu acariciar mi amor No sé si pueda soportar La soledad me va a matar Como quisiera no te fueras de mí Como quisiera no hubiera sido así Yo ya no puedo estar sin ti Si no vuelves voy a morir Como quisiera no hubiera sido así Como quisiera no te fueras de mí Yo ya no puedo estar sin ti Si no vuelves voy a morir Como quisiera no hubiera sido así Como quisiera no te fueras de mí Yo ya no puedo estar sin ti Si no vuelves voy a morir Sin tu amor ¿Dónde estás mi amor? Voy a morir sin ti Mi amor